¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Hoy el protagonista es uno de los vehículos eléctricos que goza de mucha popularidad entre la gente que tiene vehículos eléctricos. Me estoy refiriendo del Hyundai Kona. Este vehículo, bueno, pues que ha atravesado también por algunos problemillas, escollos, pero ya, bueno, parece ser que se han solucionado y que es, bueno, pues un coche con bastantes ventas, tanto a nivel aquí en España, Europa y el mundo, ¿vale? Este vehículo, bueno, pues ya tiene una vida comercial dilatada, es decir, está ahora mismo a su mitad de vida comercial y para el año que viene, el año 2021, va a salir un lavado de cara, por decirlo así, es decir, mitad de vida comercial, bueno, pues le hacen unos retoques para ya encarar la recta final de la vida comercial de este vehículo. También se habrán hecho los vehículos térmicos, pero esos aquí en este canal ya sabéis que no nos importa, es decir, nos vamos a centrar en los vehículos eléctricos y el vehículo eléctrico también ha recibido su lavado de cara. ¿Dónde ha tenido ese lavado de cara? ¿Cómo ha sido? Bueno, pues os lo explico. En la parte delantera del vehículo vemos estéticamente por fuera donde más diferencia vamos a ver con el modelo antiguo y es que esa parrilla pues ha sido modificada. Como podéis estar observando en la imagen, pues vemos, bueno, que tiene ya una imagen más perfilada. Esos faros delanteros ahora son algo más finitos, diferentes, y los de abajo pues también han cambiado algo. Vemos también que esa parrilla pues ya está totalmente desaparecida, ya no tiene esos puntitos, esas cosillas así puestas en la parte delantera y ahora el puerto de carga vemos que sigue en el mismo sitio, pero bueno, con esa diferencia en la parte delantera de esa parrilla. Si ahora nos fijamos en la parte trasera es donde vemos, bueno, pues que las ópticas sí que han recibido pues un cambio, pero no en diseño. Como podéis observar, bueno, pues el diseño de las ópticas traseras, las de abajo son las que han cambiado un poquito, pero ya está. Es decir, todo lo demás del conjunto pues se puede decir que es igual, excepto lo que es la parte inferior de paragolpes que también ha tenido un retoque, un cambio. En la parte de dentro también vemos cambios, cambios más significativos o más importantes en el tablero de instrumentos, que vemos que pasa a ser, bueno, digital. Es una pantalla, ¿vale? Es de 10,2 pulgadas esa pantalla, igual que la que tiene al lado. Antes recordad, bueno, pues se llama relojes analógicos, ahora es una pantalla. Bueno, pues un cambio y pequeñas cosillas más también en el interior. Ahora nos fijamos en la parte mecánica y demás que aquí, pues no tenemos cambios, ¿vale? Es decir, sigue exactamente igual. Os lo pongo aquí en pantalla. Bueno, como ya estáis observando, pues vemos que seguimos con los dos tipos de motores y las dos baterías, ¿vale? Vemos que tiene motor de 100 kilovatios, 136 caballos y el de 150 kilovatios, 204 caballos. En cuestión de baterías, pues la típica de 39,2 kilovatios hora y la de 64 kilovatios hora. Vemos también, bueno, pues que esa velocidad máxima, pues el de 100 kilovatios es de 155 kilómetros hora, la velocidad máxima y el de 150, pues 167 kilómetros hora. Autonomía, bueno, pues sigue igual, es decir, es 805 con la batería de 39,2 y los 484 kilómetros con la batería de 64 kilovatios hora. Así que como podéis observar, en la parte mecánica no ha sufrido ningún tipo de cambio ni variante. Cuando ya hagan la remodelación definitiva del Kona, es decir, sea la segunda generación, seguramente todo esto ya cambie, es decir, toque tanto estéticamente que sea totalmente nuevo, como también las mecánicas, baterías y motores que serán diferentes. Pero bueno, de momento, media vida comercial del Hyundai Kona, bueno, pues este lavado de cara para afrontar ya su fin de vida comercial, es decir, ya los últimos años que le queda de vida comercial a esta primera generación. Bueno, mundo, ¿qué os ha parecido? Pues aquí abajo en caja de comentarios, como siempre, vuestras aportaciones. Y recordad que en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor. Mundo, mañana nos vemos, sed buenos. ¡Hasta luego!